Sonia Mendoza Díaz, abogada egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y política mexicana, integrante del Partido Acción Nacional desde 1994. Sonia fue diputada local del año 2006 al 2009, diputada federal de 2009 hasta 2012 y senadora de la República para el periodo 2012-2018. Su primer cargo público fue como síndico municipal en el Ayuntamiento de Matehuala en la Administración 1997-2000. En el año 2003 fue seleccionada para ejercer el cargo de delegada federal de la Secretaría de la Reforma Agraria. En 2006 logró la diputación local plurinominal. En el año 2012 fue electa como senadora por el Estado de San Luis Potosí. Además de esta experiencia legislativa, su trabajo en el partido ha sido presidenta del Comité Directivo Municipal de Matehuala, consejera nacional del PAN, consejera estatal, miembro del Comité Directivo Estatal, coordinadora del Grupo Parlamentario del Congreso Local, coordinadora de redes de para gobernador. Sonia Mendoza solicitó en enero de 2015 licencia al cargo de senadora para contender por la candidatura del gobierno del Estado por parte del partido Acción Nacional. En la elección interna de su partido, contendió contra Mario Leal Campos y Alejandro Zapata, resultando ganadora de la contienda. Sonia Mendoza Díaz es la candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado.